Quisiera llorar, quisiera llorar con gran esfuerzo No, no guiar a razón, la culpa fue de mi pasión y ego Ya no sé ni qué hacer, no con él sabrán ver qué tanto quiero Si me diera su amor como el día de fin y vacío Quisiera llorar, quisiera llorar con gran esfuerzo No, no guiar a razón, la culpa fue de mi pasión y ego Gracias por ver el video